Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Cáncer, Virgo, Sagitario y Capricornio. Y sus números mágicos 0409 y el número 17. Hoy es 29 de junio, casi entra el mes de julio. Pero las cartas del tarot que van a estar dominando completamente estos días son muy fuertes. Es la carta de la muerte, definitivamente la violencia, la inseguridad. El peligro va a seguir azotando completamente todo el país. El norte, el centro, el sur del país de México en todas las cosas. En cuestiones de violencia se visualiza un crimen masivo en el norte del país. O sea, máxima alerta en todas las regiones de Tamaulipas, Monterrey, Chihuahua y Sonora. Así que, amigos, hay que mantenerse en calma, estarnos cuidando, estarnos protegiendo para que esas situaciones que están entre la mafia o cárteles no nos llegue a nosotros. Mientras que el país pone orden, pero lamentablemente esto va a continuar y muy fuerte. Se visualizan unos días todavía muy extremos. Hablando de otra cosa. Hablando de lo que le pasó a este niño, Drake, del programa ese americano, Drake y Joe, que vino mucho a México, que vino mucho a la gente mexicana y a las fans mexicanas, que lo estaban condenando y se declara culpable por acoso o por intención en cuestiones de menores. Que eso fue hace como 3 o 4 años atrás, de una niña de 15 años, se declara culpable. Pero yo visualizo que le van a dar como 6 meses. 6 o 7 meses de prisión, que para Estados Unidos un día vale 2. Así que sale a los 3 meses de la cárcel, paga una fianza, va a estar sacando o ayudando a estas gentes en cuestiones de abusos a menores. Entonces, definitivamente se va a ayudar mucho este Drake, el artista, el cantante, declarándose culpable, que le van a dar menos pena en cuestiones de cárcel y va a salir pronto. Pero definitivamente hay que tomar medidas en cuestiones, no importa si seas famoso, familiar o algo, pero nunca abusar de ninguna menor, sea quien sea. Hablemos de otra cosa más, la carta del juicio. Esta carta me dice que definitivamente Estados Unidos, el país europeo, España o Francia, van a tomar acciones contra el país de Nicaragua. Definitivamente estas personas en cuestiones del presidente Daniel Ortega, se va todavía mucho, mucho este, problemas en cuestiones de los candidatos a la próxima presidencia. Como sabe que Daniel Ortega ya está muy grande, quiere dejar a sus hijos. Yo visualizo que gana una mujer, se va a estar metiendo a Estados Unidos para controlar esa situación de arrestos próximamente, para que tengan unas elecciones más limpias del país de Nicaragua. Y el país de Europa y Estados Unidos se meten en contra de Nicaragua para poner orden y no estar abusando tanto de las personas en cuestiones políticas o contra la oposición. Que es un problema de todos los comunistas o de todos los regímenes izquierdistas que se sienten agredidos por otra persona y no quieren soltar el poder. Pero hablemos de otra cosa más. Definitivamente la carta de la templanza junto con la carta del poder me dice que la Copa Oro, que ya va a empezar ahora en el mes de julio, se visualiza como México como ganador primer lugar. Así que estas dos cartas me están diciendo que México va a estar ganando la Copa Oro con muy buenos jugadores, que muchos van a ser extranjeros, ya nacionalizados. Pero definitivamente van a estar haciendo muy buen equipo y van a estar llevando al equipo de México al primer lugar o al campeonato de la Copa Oro, que ya va a empezar ahora en el mes de julio. Pero definitivamente siguen las tragedias en el medio artístico, se visualiza la muerte, se visualiza el problema en cuestiones de brujería, la muerte, cosas muy turbias en la familia de Selena Quintanilla, que ya en paz descanse. Se visualizan problemas muy graves, otra vez en cuestiones de demanda contra la familia o que uno de los padres vaya a estar muy grave de salud. Cosas muy oscuras hay sobre la familia de Selena Quintanilla, que es del hermano E.V. Muchos problemas, otra vez se desata la controversia en cuestiones de la familia Quintanilla. Amigos, les mando todas las bendiciones, los quiere, un buen evidente y feliz semana. Protéjanse mucho y cuídense más. Protéjanse mucho y cuídense más.